Hola familia, vamos a ver un reporte de Goldman Sachs, una de las instituciones más importantes en la economía de los Estados Unidos o incluso del mundo, que acaba de publicar su estudio para el mercado inmobiliario de 2022, 2023, 2024 y 2025. Lo que va a suceder con las ventas, con la economía y lo más importante para muchos de ustedes, con el precio de las propiedades. Vamos allá, porque hay aspectos muy importantes que hay que tocar aquí. Mercado inmobiliario por primera vez en una caída desde la gran recesión de la burbuja hipotecaria del 2008. Y aún así, a pesar de que el 2022 hemos visto una gran caída, el 2023 será aún peor. Eso es lo que dice Goldman Sachs. Vamos a ver todo lo que comparten. Y si este tipo de contenido, te ruego, por favor, que me regales un like, me ayuda muchísimo. Y eventualmente, mi plan es dedicarte el 100% de mi tiempo, aparte de eliminar por completo la arquitectura. Vamos entonces a ver. Dice Goldman Sachs. La caída inmobiliaria, mucho más por caer para el próximo año. Dice que para el 2022 ellos prevén una caída de las ventas de nuevas propiedades, o sea, de nuevas construcciones, de 22%. De hecho, ellos están atrasados. Ya sabemos que hasta la fecha la caída es de 29.6%. Sin embargo, a pesar de que pudiera recuperarse en los próximos meses, 22 continúa siendo una caída bien alta. Las ventas de propiedades existentes dicen que para el 2022 va a terminar en 17%. De hecho, ya sabemos por parte del último reporte de la Asociación Nacional de Rialtor que ha caído las ventas de propiedades existentes 20.2%. Moraleja, ya estamos aún peor de lo que Goldman Sachs predice. Incluso si los próximos meses mejoran, 17% continúa siendo un punto bastante grave. Y por último, el Producto Interno Bruto anclado al mercado inmobiliario. Dice Goldman Sachs que va a caer 8.9%. Sin duda alguna, ya estamos pasados de esa cifra con una caída más grande de las ventas de nuevas propiedades y de propiedades existentes en el mercado inmobiliario hasta la fecha. Y todavía no hemos ni siquiera terminado el año. Cuando las tasas hipotecarias cada vez suben más y más y más y más. En el momento en el que estamos haciendo este video están a 5.96% para préstamos convencionales según Mortgage News Daily. Sin embargo, 2023 es aún más bajo lo que se espera que el 2022. Vamos a ver qué es lo que espera Goldman Sachs para el 2023. Dice que las ventas de nuevas propiedades va a caer aún más otro 8% encima de lo que ya cae 2022. Además de eso, las ventas de propiedades existentes van a caer otro 14% encima de lo que ya va a caer este 2022. Y el Producto Interno Bruto anclado al mercado inmobiliario va a caer otro 9.2% por encima del 8.9% que va a caer en el 2022. O sea, dos años bien, bien, bien oscuro para el mercado inmobiliario. Desde que comenzó el año, nosotros hemos estado conversando en este canal de que lo más semejante que hemos vivido a una situación como la que estamos viviendo el día de hoy fue la década del 70 y la década del 80, donde estuvimos o se estuvo la economía de los Estados Unidos en un periodo de inflación récord donde el objetivo principal de la Reserva Federal fue simplemente controlar la inflación. Y para controlar la inflación, hay dos maneras principales que la Reserva Federal lo hace. Número uno es reducir la hoja de balance o como nosotros lo decimos normalmente en las conversaciones que tenemos en la mesa comiendo, quemar dinero. No literalmente, sino eliminar dinero o liquidez del mercado. Y la número dos, eso es mediante la venta de mortgage-backed security y de bono del tesoro. Y la número dos es el aumento de las tasas federales. Estas dos afectan directamente en uno de los más grandes aspectos del mercado inmobiliario. Incluso las tasas federales, a pesar de que no tienen una relación directa con las tasas hipotecarias, en el momento que se ven tasas federales aumentando, casi siempre sigue el aumento de las tasas hipotecarias. Y por eso es que este año, como mismo pasamos de 0 a 2.5 en las tasas federales, o 2.25, ya no recuerdo, han sido tantos cambios. De 0 a 2.25 pasamos de las tasas hipotecarias de 3 a 6%. Entonces, en los últimos dos años hemos tenido un aumento de los precios de propiedades de 40% a nivel nacional. Eso está a punto de cambiar. Sin embargo, a pesar de que va a representar una caída bien grande, de alrededor de 20% o 15%, a lo que Goldman Sachs está prediciendo para el precio de la propiedad en el 2023, continúa siendo una caída bien grande. Sin embargo, Goldman Sachs no lo ve negativo, como otras instituciones lo ven. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Goldman Sachs. Dice que la Reserva Federal, queriendo frenar la inflación, tiene relación directa con el mercado hipotecario. Sin embargo, al tener un empleo, un mercado de empleo fuerte, al no tener suficientes ventas de las propiedades existentes, porque los propietarios actuales tienen tasas hipotecarias tan bajas que tanto su pago de hipoteca o la renta que generan es lo suficientemente jugosa para no vender la propiedad. Además de eso, el cambio del mercado ha causado que pausen las construcciones, las grandes constructoras, por el cambio que ha dado y la compresión del margen de ganancia. Y además de eso, la baja en delincuencia. Todo eso dando, ¿qué cosa? Una mayor crisis de inventario. Y entonces dicen, al no haber inventario, esto no es una repetición de las crisis mobiliarias regulares, haciendo que esta vez los precios de las propiedades no caigan. Dicen que para el 2023 ellos hacen un forecast o una predicción de que el precio de la propiedad medio aumente 1.8%. Además de eso, dicen que 2023 será el punto más bajo y a partir de ahí el mercado volverá a regularse de la manera correcta y por lo tanto 2024 tendrá un aumento de 3.5% y 2025 tendrá un aumento de 3.8% en el precio medio de propiedad. A la misma vez tenemos compañía como Moody's Analytics, tenemos compañía como Conlogic, tenemos compañía como Interactive Brokers con diferentes opiniones donde los precios de las propiedades pueden corregirse hasta más de 10%. Moraleja del asunto. Hay que seguir mirando qué hace la Reserva Federal y qué sucede con la inflación. Hemos hablado muchas veces que el punto más importante que estamos viviendo no solo en el mercado inmobiliario, sino en la economía en general, en este momento es la inflación. Una de las etapas más parecidas que hemos tenido en la economía de los Estados Unidos a esto fue la década del 70 y del 80 con una inflación muy semejante a la actual que esperemos que no lleguemos a un punto tan alto donde para frenar esa inflación tan alta Paul Volcker tuvo que subir las tasas federales a más de 15% y las tasas hipotecarias llegaron a estar al 18%. 18%. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Las ventas se desplomaron en esa etapa. Se desplomaron las ventas porque se descalificaron millones y millones y millones de compradores. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el precio de las propiedades. El precio de las propiedades se mantuvo parejo. Incluso hubo mercados que sí estuvo negativo de manera aislada. A la misma vez que hubo mercados que tuvieron un aumento del precio de manera aislada. Pero de manera general, el precio de la propiedad se mantuvo. ¿Por qué? Porque el gran problema fundamental de la economía de oferta y demanda continuaba allí. Absolutamente nadie sabe qué va a suceder. Por lo tanto, nosotros de manera individual somos los únicos que podemos ayudar a nuestra situación financiera. Y yo espero que estos cinco pasos te sirvan. Aquí van. Ahorra mil dólares lo más rápido posible. 60% de la población americana no tiene mil dólares y por eso tienes que acudir a tarjeta de crédito para solucionar emergencia. Deuda. Paga todas tus deudas con el método de bola de nieve. Número 3. Ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Número 4. Crea tu cuenta de retiro Roll by Array. Y número 5. No compres la casa de tu sueño como primera propiedad. Compre una propiedad que genere ingresos. Dos maneras fundamentales. Un duple, triple o cuádruple. Una propiedad multifamiliar de cuatro apartamentos o menos. Vive en uno y renta a los otros. O una propiedad singular, unifamiliar con estudios de renta. Cualquiera de estas dos alternativas te va a permitir generar renta con la misma hipoteca que ibas a tener en una propiedad regular que hubieras comprado solamente para tu familia. Y de esa manera vas a reducir tu gasto de vivienda que es el gasto más grande de la familia promedio. Eso, esos cinco pasos van a ayudarte a cambiar tu situación financiera por completo sin importar qué suceda con el mercado inmobiliario. Y recuerda, el precio es importante pero no es lo único importante. Lo más importante es el pago mensual contra tu ingreso. Eso es lo que da el indicador de asequibilidad. Ingreso, intereses y precios. De nada nos sirve que el precio de las propiedades caiga si la tasa hipotecaria aumenta y la familia promedio continúa siendo descalificada. ¿Por qué? Porque el debt to income ratio, el factor más importante para la compra de una propiedad, la relación salario-deuda, continúa aumentando. Por lo tanto, tú puedes planificar para la caída de los precios pero que eso no sea lo que te detenga de comprar porque la caída de los precios si está amarrada al aumento de las tasas hipotecarias, lo más probable es que la familia promedio continúe sin poder comprar y esa exactamente sea la razón por la caída de los precios. Absolutamente nadie sabe qué va a suceder. Por eso, somos nosotros los únicos que podemos marcar el destino de la situación financiera de nuestra familia. Espero que los cinco pasos te sirvan. Déjame saber tu opinión. Voy a dejar el reporte en la descripción del video para los que les gustan leer y son polillas igual que yo. Y te pido, por favor, me sirve muchísimo cuando me regalas un like y me dices cómo puedo mejorar y que tengas un bendecido día. Nos vemos en la próxima familia. Chao, chao.